Con gran respuesta de equipos, se puso en marcha la primera edición del torneo de fútbol de verano infantil y juvenil, Chirius Sport, de Juan José Ríos Sports, en su temporada en honor al señor Marco Antonio Borboa Bernal. El acto inaugural se llevó a cabo en la Unidad Deportiva del Estero en donde participan un total de 28 equipos divididos en la categoría Pandas, Osos, Infantil y Juvenil. Los invitados al acto inaugural fueron, Nicolás Ábalos, Osvaldo Meza, Aurelio Miranda, Aníbal Ruiz, Antonio Borboa y Vladimir Orduño presidente del torneo, los invitados asistieron desde temprana hora. Las palabras de bienvenida fueron brindadas por Vladimir Orduño así como la declaratoria inaugural, Aníbal Ruiz tomó la protesta a los equipo para pasar a la entrega de reconocimiento y primer tiro a cargo de Marco Borboa, homenajeado de la Liga. Marco Antonio Borboa recibe la placa de manos de sus nietos, el homenajeado realizó el primer tiro a gol, en esta nota, Juan José Ríos Torneo de verano fútbol infantil.